Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos hombres que hicieron posible la mayor hazaña jamás conocida por el ser humano. El libro nos traslada, a través de sus páginas, a un mundo de aventuras, amores, luchas y tradiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de cabeza de vaca o el sueño del dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Iniciamos este programa hablándoles de la tensión que se ha vivido esta mañana en el Congreso de los Diputados y que al parecer está presidiendo lo que es el debate político nacional. Resulta que en el Congreso diputados y gobierno, gobierno y oposición se acusan mutuamente de no ser capaces de actuar con unidad. Desde el PP, Pablo Casado ha ofrecido pactos de Estado que han sido rechazados por Sánchez, pero el presidente le insiste en culparle a él de preferir estar cerca de lo que llama la ultraderecha en vez de apostar por el diálogo. Vamos a recuperar ese testimonio que hemos escuchado antes. La crispación que vende su propaganda no es más que el eco del no es no. La confrontación que usted denuncia lleva la huella de su cordón sanitario. La división que nos imputa es la sombra de su propio gobierno. Los únicos antipatriotas que hay aquí son los socios que le hicieron presidente. No busque falsos culpables. El único responsable es usted. Yo que pensaba que venía usted a tender la mano al gobierno para llegar a acuerdos, señor Casado, y nos encontramos con lo mismo de siempre. Dos no se pelean si uno no quiere, señoría, y yo no voy a entrar en ninguna de las provocaciones que usted advierte en sus intervenciones. Dos tampoco se ponen de acuerdo si uno no quiere, y por eso, señoría, yo le insto a lo mismo que le dije la semana pasada. Si usted quiere unidad, aquí está el gobierno. Si usted quiere la bronca, ahí tiene la ultraderecha. Esta mañana, en el debate, Pedro Sánchez ha defendido claramente su pacto con Podemos, su pacto de gobierno, y también su proximidad con los partidos radicales que le auparon a este gobierno, frente a las críticas de la oposición. Eso, sin lugar a dudas, aleja un posible escenario de gobierno de concentración, de unidad nacional ante la crisis que vive España. Eso es algo digno de análisis. Ignacio de Moya es director de DOD Político, es experto en oratoria, discurso y debate político. Es español, aunque reside en México. Don Ignacio de Moya, saludos desde España. Saludos, don Javier, desde México. Un gusto. Encantado de tenerle con nosotros, don Ignacio. Vamos a ver, en esta situación de crisis parecería razonable un gobierno de concentración, de salvación nacional entre todas las fuerzas políticas, pero mucho me temo que usted desde México lo ve tan claro como nosotros desde aquí, desde España. En nuestro país parece difícil con el grado de tensión que hay entre las formaciones, ¿no? Parece muy difícil, pero parece muy difícil por diferentes motivos. En comunicación política o la política en general se puede hacer desde dos perspectivas de comunicación. Una desde el protagonismo, basada en la notoriedad y que se lleva a cabo principalmente cuando no hay un proyecto político, simplemente un interés más personal que colectivo. Y otra forma de hacer comunicación política más basada en la trascendencia, más basada en el conocimiento. En este sentido, al Partido Socialista no le interesa abrirse a otras opciones de gobierno porque se encuentra muy cómodo del lado de Podemos o teniendo al lado a Podemos para poder sacar adelante sus intereses. ¿De qué manera? Pues precisamente teniendo más notoriedad que conocimiento sobre cómo afrontar los problemas de España, haciendo más comunicación de políticos, haciendo más charlatanería que comunicación política, que es aquella que va encaminada al beneficio social. ¿Y cómo hace esto? Lo hace estableciendo un marco cognitivo que es fundamental para poder llevar a cabo cualquier tipo de cambio social basado en el enojo que por todo el mundo de la comunicación es sabido que es la emoción que más puede llevar al cambio en una determinada manera de hacer política. ¿Cómo lo lleva a cabo? Pues estableciendo un storytelling basado en un discurso de dicotomía de amigos o enemigos, estableciendo una serie de palabras o una serie de conceptos que hacen que se establezcan dentro de la sociedad y que sea muy difícil rebatir, como puede ser la palabra franquismo, que vemos que está continuamente dentro del discurso de izquierdas, pero no está dentro del discurso de centro-derecha o la derecha, como la palabra ingreso mínimo vital, en lugar de llamarle cartilla de racionamiento, y que la derecha, el centro-derecha y la derecha en general o toda la oposición, no es capaz de enfrentarse a ella o no es capaz de posicionar sus mensajes respecto a ello. ¿Y cómo es posible, don Ignacio, que esta mala gestión que es evidente ha tenido nuestro gobierno ante esta crisis no le esté pasando factura? Mire, hoy mismo hemos conocido el nuevo barómetro del CIS que lleva expectativas electorales y resulta que está dando al Partido Socialista un 31,2% de la intención de voto frente a un 20% del PP, 12,5 para Vox, 11,4 para Podemos y 9,4 para Ciudadanos. Es decir, dice el barómetro del señor Tezanos en el CIS que de celebrarse hoy elecciones el Partido Socialista ganaría claramente 11 puntos por encima del Partido Popular. Esto parece poco creíble, pero de todos modos todas las encuestas parece que dan poco deterioro al Partido Socialista. ¿No es curioso? Casi siempre las crisis suelen dejar fortalecidas o suelen salir fortalecidos los gobiernos que están en turno, pero hasta este grado yo creo que el CIS en este momento y desde el punto de vista de la comunicación no es una institución muy fiable precisamente por quien la dirige, por cuál es el origen de quien lo dirige. Lo que trata de hacer el CIS es dar un mensaje, pues obviamente favorecedor a la actuación del gobierno y de estabilidad al gobierno. Pero no olvidemos que el CIS es una institución que ahora mismo en este momento trabaja para el gobierno. Otras encuestas, pues obviamente no dan tan perjudicados al Partido Socialista, entre otras cosas por lo que te acabo de comentar. El marco cognitivo, es decir, el marco de conocimiento que tú generas dentro de la sociedad y sobre el que fluctúa tu manera de decidir en política, que ojo, no se decide por intereses, la mayoría de la gente vota por valores, que hay veces que coinciden con los intereses políticos, está muy bien establecido y está muy bien marcado por el discurso belicista de Podemos, por el discurso separatista de los partidos afines al gobierno, tanto de Cataluña como del País Vasco, que van introduciendo ese sentimiento o van haciendo otra vez a florecer ese sentimiento de enojo respecto a lo que la derecha supuestamente y según ellos representa como hijos del franquismo. Por eso no se tumba tanto la gestión del Partido Socialista, porque está más basada en la charlatanería o en los mensajes vacíos que realmente en la comunicación política real y de beneficio social. ¿Cómo es posible que en España podamos tener un gobierno socialcomunista de los socialistas gobernando con los radicales de Podemos y soportado por bildutarras, separatistas y radicales? ¿Qué pasa? ¿No hemos aprendido nada de la elección de Venezuela o no somos conscientes del fracaso del comunismo a nivel mundial? Son varios motivos. Desde el punto de vista de la comunicación, uno de ellos es que no somos capaces de introducir dentro de la sociedad normal cuál es la vida real que se lleva a cabo dentro o la forma de vida real que se lleva dentro de los países comunistas como Venezuela y como Cuba. Yo todavía estoy esperando ver a alguien de Miami que regrese en balsa a Cuba en vez de siempre ver lo contrario. Eso por un lado, pero por otro hay una cosa que es fundamental. La ley electoral española es una ley que ha favorecido mucho el empoderamiento de partidos regionalistas en un principio y que después se volvieron separatistas y, por supuesto, partidos independentistas que deben ser lo mismo que separatistas. En ese sentido, Partido Socialista y Partido Popular han sido grandes beneficiados de esa ley electoral. Mientras ellos han estado en el poder y han podido conceder determinadas competencias a territorios como el País Vasco y Cataluña principalmente, aunque no los únicos, no les parecía mal esta ley. Ahora que el gobierno de España está rompiendo las instituciones desde dentro. Parece que no es una ley que nos favorezca, pero ojo, esta ley lleva funcionando desde el año 1978 y yo creo que es el principal error, porque no todos los votos valen iguales, porque el gobierno de un país está en manos de apenas 500 o 600 mil votos de catalanes u otros tantos vascos y eso sin duda perjudica al beneficio de toda la sociedad. Hasta que esa ley no cambie nos encontramos con esto. ¿Y qué es lo que ha provocado? Pues ha ido provocando la secesión prácticamente de unos estados que los ha convertido prácticamente en estados federales y ojo, eso no se puede combatir solo con leyes. Obviamente hay que cambiar la ley electoral, pero desde el momento que una persona o que un gobierno, perdón, comienza a hacer ese tipo de competencias, lo que conlleva es que se empieza a generar una identidad. Esta identidad se lleva generando 40 años. O sea, esta identidad de que muchos catalanes no se consideran españoles o que muchos vascos no se consideran vascos, se lleva gestando 40 años y eso con una ley simplemente no se va a cambiar. Habrá que recuperar otra vez competencias y habrá que esperar otra vez bastantes años hasta poder conseguir volver a tener esa identidad española de la que todos somos hijos y de la que todos nos deberíamos sentir orgullosos. Un último detalle, don Ignacio. Hace solo unos días usted mismo recordaba en Twitter una frase que decía, la pobreza de los pueblos comunistas es directamente proporcional a la riqueza de sus gobernantes. La verdad es que aquí la imagen de la mansión de Pablo Iglesias, el que decía que nunca dejaría su piso de Vallecas y que acusaba a todos los ricos de ser unos delincuentes, no parece haberle pasado factura, ya que él nos sigue hablando dándonos elecciones de moralidad. ¿Qué le parece? Pues me parece que es, obviamente, y desde el punto de vista igualmente comunicativo, el mensaje que lanza el comunismo es un mensaje incongruente totalmente y no lo digo yo, lo dicen determinadas instituciones internacionales que sitúan, por ejemplo, situaban al fallecido Hugo Chávez, pero sitúan a su familia, igual que a la familia de Fidel Castro, como una de las familias más ricas de América Latina. Como vemos en el caso español con Pablo Iglesias, las condiciones en las que vive, los salarios que tienen, el discurso que predica, pero que luego no se hila o no se engrana con la realidad que realmente viven. Don Ignacio de Moya, politólogo y analista, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos desde México aquí en Los Intocables. Muchísimas gracias, don Javier. Un saludo, hasta la próxima ocasión. Gracias. Hasta luego. Bueno, Yolanda, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que lo ha enfocado bastante bien, según lo estaba escuchando y sinceramente creo que en esta situación, antes lo comentábamos, en una situación como la que estamos viviendo actualmente, la manipulación también que se está utilizando del CIS por parte del gobierno y determinadas maniobras también mediáticas nos están haciendo ver a los españoles que pase lo que pase, el Partido Socialista va a salir fortalecido después de esta crisis. Y yo opino que no es así. Opino, sinceramente, que los españoles, si se sometiera nuestra voluntad a unas elecciones, creo que le iban a dar un palo fuerte al Partido Socialista y a este gobierno, porque a pesar de que ellos amenazan con otro tipo de supresión de libertades, de limitarnos determinados derechos, controlarnos a través de los fake news, bulos, monitorizando a los ciudadanos, yo creo que los españoles les vamos a dar fuerte en unas elecciones, en unas urnas, y él lo sabe y por eso está cambiando. Él lo sabe y por eso la destrucción del sistema de derecho que tenemos en España lo está llevando a cabo con un cómplice que es Pablo Iglesias y con otros tantos cooperadores necesarios. Pero él sabe, lo estoy viendo ahí, que está acabado. Sabe que a los españoles le van a pasar factura. Y yo estoy convencida de eso. Los españoles no somos tontos. No, no somos tontos. Fran, ¿tú crees lo mismo? Bueno, yo lo que creo es que técnicamente este sistema está acabado. Y yo estoy muy de acuerdo con que teníamos que hacernos los españoles hacer una España o pensar una España 3.0 en todos los sentidos. Es una anomalía constitucional, seguro que 600.000 personas, más o menos, al final, o partidos que quieren destruir España, sean los que tienen la llave del gobierno de España. Entonces, esa anomalía hay que acabar con ella. Probablemente haya que acabar con muchas otras cosas. Lo que está haciendo la izquierda en este país, y más ahora que se agudiza un poco todos los problemas, pues, hombre, evidentemente, tomar posesión de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado, del CIS, como decía Yolanda. Televisión española. Televisión española. Es que, claro, eso era lo siguiente que iba a decir, ¿verdad? Pero, sobre todo, interferir en los temas judiciales, como interfiere en la policía, en la Guardia Civil. O sea, querer meter y ensuciar con todas sus manos. No demuestra más que el sistema hay que cambiarlo. Yo creo que las comunidades autónomas tienen que revisar muy bien todo. Tenemos que revisar lo que es una comunidad autónoma. Tenemos que centralizar muchas cosas, como es, por ejemplo, para mí la educación y la sanidad. Y yo creo que en esta crisis se ha visto. No podemos dejar la educación ni la sanidad en manos de quien está, en líneas generales. Y yo lo digo esto, Yolanda... ¿Se la das a Pedro Sánchez? Y yo lo digo esto, no, no, perdona, Yolanda, yo lo digo esto porque, ¿qué pasa? Que depende de que a mí me toque el político de turno, tengo la suerte o la desgracia de que tener una buena o una mala sanidad o mis hijos una buena o una mala educación, yo creo que eso está por encima de los partidos políticos. Pues en ese momento estamos así. Claro, es que... Durante la democracia, en los últimos 40 años, ¿cuántas leyes de educación hemos tenido? Ocho. ¿Por qué? Porque cada vez que llega un gobierno, quiere dejar su impronta, hace una ley, que llega otro gobierno y la cambia. Exacto. Cuando eso requeriría un gran pacto de Estado por la educación, igual que por la sanidad. Sanidad y educación deberían estar consensuadas por todo el arco parlamentario. Por todo el arco parlamentario. Hacer un modelo marco que fuera de estricta aplicación, gobierna quien gobierne. Pero eso no es así. Y al no ser así, sí estamos al albur de cada personaje que nos gobierna. Y por ejemplo, ahora, estamos en manos de un iluminado y así nos va. Claro, es que ese es el tema, ¿no? Entonces, hay cosas con las que... ¿Qué debemos de aprender de las crisis? Yo creo que el mundo empresarial, el económico, cuando tú te juegas tus garbanzos, aprendes mucho de las tortas que te da la vida. Yo creo que el establishment político no aprende tanto. Pero es cierto que tenemos que ser muy conscientes de que, y en eso sí que nos va la vida, en que la educación de nuestros hijos tiene que ser la mejor posible. Y la mejor posible no es hacer 19 modelos de educación o 19 modelos de sanidad. Eso yo creo que lo tengo claro y en líneas generales estoy seguro de que los españoles también. ¿Qué pasa? Que todo esto, cuando tú tienes a los medios de comunicación a tu lado, y aquí voy a ser muy crítico con el PP, y el Partido Popular y la derecha española está cada uno a su guerra y nunca han tenido en su foco probablemente quedarse o hacer esa política, esa telepolítica en los medios de comunicación, los han abandonado. ¿El por qué? Yo no lo sé. Se han convertido todos en medios de izquierdas, digo los generalistas y los grandes, evidentemente. Y luego, por último, para terminar con esto, el complejo del centro de derecha español. Cuando aquí llega la izquierda, parasita absolutamente todo sin ningún tipo de problemas. O sea, que tengo que meter 20 asesores, los meto. Que tengo que cargarme a estos porque huelen, porque huelen a ser algo de derechas, los quito. Pero sin preguntar, ¿eh? A no me corto un pelo. Sin embargo, aquí ya llega el Partido Popular. Pero no hables del complejo del centro de derecha, habla de la miseria de ellos, no del complejo nuestro. Es que yo... Para cumplir la ley, Fran, y hacer las cosas correctamente, no nos sentimos aconsejados. Yolanda, hay una diferencia. Mira, yo critico, y creo que puedo ser muy crítico, con los que me siento ideológicamente más cercanos, porque en ese debate ideológico creo que podemos ganar todos. Es imposible que yo me siente hablar, y lo comentábamos antes, con algo de izquierdas, porque es hablar con una pared. Pero cuando yo te digo que estas personas entran en un ministerio, en una comunidad, o llámale X, y aniquilan a todo, y ponen a los suyos, da igual que sea un vaso, ¿no? Es que este vaso me vale más que alguien del Partido Popular formado. Pues a lo mejor tenemos que empezar a pensar como ellos, ¿eh? Y tenemos mucha gente dentro, digo en el centro de derecha, y donde se gobierna el centro de derecha, que son auténticamente tóxicos. Claro, ¿qué pasa? Que eso, un día, tras otro día, y pico pala, pico pala, pico pala... Mira, Fran, el primer político en España, del centro de derecha, que ofreció un pacto por España, fue Pablo Casado. A Vox y a Ciudadanos, conocemos el resultado de lo que ha pasado, y por eso Pedro Sánchez está con Pablo Iglesias en el gobierno. Si los dos partidos que he mencionado hubieran aceptado la propuesta de Pablo Casado, hoy, este señor no estaría gobernando. Déjame terminar, por favor, que tú hablas mucho, ¿vale? Y yo dejaba a mí un minuto solo. Bueno, para eso me pago. Sí, bueno, suerte que tienes. La suerte que tienes. Es broma, es broma. Entonces, gracias al rechazo de dos partidos de ese arco que tú comentas del centro derecha, pues está Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Punto número uno. Punto número dos. Yo creo que el tema de las competencias, la evolución de competencias, centralizar, es un estudio que debe ser mucho más amplio. No es tan fácil, no solamente porque estemos en contra de lo que esté pasando en Cataluña, tenemos que decir, es que tenemos que hacer eso en toda España. En Madrid funcionan perfectamente las competencias en sanidad, lo han demostrado. Yo creo que la gestión sanitaria en Madrid ha sido ejemplar y es ejemplar. En Murcia, ejemplar. En Andalucía, educación. Yo es que no creo que ha sido ejemplar. Absolutamente igual. En educación, creo que hemos sido un ejemplo, nuestro consejero Enrique Osorio ha sido un ejemplo de las medidas que tiene que tomar. Vuelvo a repetir, yo no creo que sea por la educación o por la sanidad, por lo que Pablo Iglesias y el presidente Sánchez se van a ir. Va a ser por la ingente crisis económica que nos va a pisar. Y lo que va a pasar es que al final el español tiende a confiar en quien sabe gestionar, en quien sabe que le va a crear las bases para tener un puesto de trabajo. Y no van a confiar en él. Es que te estoy mirando a ti, pero es que tengo a Pedro Sánchez detrás. Siempre me ponen a lo mejor de cada casa detrás. Entonces, yo creo que esa crisis económica va a ser la que va a volcar luego la voluntad de los españoles. Porque ha pasado siempre, el Partido Popular vuelve cuando la izquierda lo hunde y vuelve para resurgir. Y eso es lo que va a suceder. Yo creo, de verdad Yolanda, te lo digo totalmente en serio, yo creo que hay que hacer un poco de ejercicio de autocrítica. Y ¿sabes por qué? Porque los niños madrileños, para mí, son exactamente lo mismo y tienen los mismos derechos que los niños de Castilla-La Mancha o los niños valencianos. Y no me vale que me digas, es que en una comunidad del PP se gobierna mejor que en otra. Que es que me da igual. Si es que me da igual. Si es que yo, de ver algo, que yo creo que es lo que le gusta a la gente y lo que creo que tiene que ser mi país, es que el peor niño del peor sitio de España tenga todos los mismos derechos que el mejor niño del mejor sitio de España. Y eso, tal y como se está gestionando ahora, no ocurre. Pero quiero que tengan la misma sanidad los abuelos de Madrid que de Castilla-La Mancha. Y los niños también. Pero ¿cómo es posible que estemos hablando, ahora que viene la EVAO, ¿cómo es posible que en un territorio de España, en una comunidad autónoma, puedes tener no sé cuántas faltas de ortografía y en Madrid no? Y entonces eso, pero lo vemos normal. O tenemos un gran pacto por la educación y eso solo se consigue. Volviendo a dar la educación a nivel nacional y que todo sea lo mismo. Y buscando la excelencia. Es decir, todo aquel que está fuera de la política para todos sus actos vitales, busca la excelencia. Oye, yo busco al mejor médico. Busco al mejor taxista. Busco al mejor mecánico. Pero en la política no. En la política puede ser. Podríamos haber tenido un gran pacto de Estado, que era lo que Pablo Casado ha ofrecido y ha pedido, tanto en educación como en sanidad, si hubiéramos ido juntos a ese centro derecha. Lo hubiéramos tenido. ¿Tú crees ahora si ha ofrecido Pablo Casado desde el día, el minuto uno de la declaración del estado de alarma, le ha ofrecido a Pedro Sánchez pactos para llegar a acuerdos en temas sanitarios, en temas económicos, en temas sociales y no le ha hecho ni caso y no ha querido pactar? Es cierto, es cierto y me consta que el tonto es que no ha querido. Mira un segundo, el Partido Popular es el único partido político, el único que ha puesto encima de la mesa, realmente medidas, tanto sanitarias como ahora la propuesta del plan Cajal, a nivel judicial y las medidas económicas. Ha sido el Partido Popular. Bueno, Vox ha puesto también muchas medidas encima de la mesa. ¿Cuántas? Dime una medida económica. ¿Qué ha puesto encima de la mesa? Desde el principio. Sí, 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 dijo. Desde el principio. Perdona, Rubén Manso especificó 70.000 millones. Que yo no tengo nada en contra de Vox. No, no, pero que te lo voy a decir, es que ya que me lo preguntas te las digo. Sí, sí, sí. Te las voy a decir una por una. La primera, 70.000 millones en manos de las personas dadas. ¿De dónde salían? La devolución anticipada del IVA, el cobro del IVA, que las administraciones pagarán en menos tiempo todo lo que se le debe a todos los empresarios. Bueno, eso está ya puesto en marcha con el Partido Popular. No, no, tú me estás preguntando que había hecho otro partido. Es que parece que el PP es el único que hace cosas. Que no, que no, que no. En gestión, sí. Que es que los demás también. En gestión, sí. Y hacen cosas buenas. Entonces, yo también le preguntaría... Yo es que no he oído propuestas, discúlpame. Me dedico a la política y propuestas, te refiero a medidas. Desde el primer momento, medidas concretas. ¿Medidas concretas? Medidas concretas. 75.000 millones salían. ¿De dónde salían? ¿Cómo que de dónde salían? Pero de verdad, si te acabo de decir algunas cosas. Pero es más, se propuso que ese tema de los ICOs, de los 20.000 millones de los ICOs se dijo, no, 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 de ahí no van a salir. Tienen que salir de otras partidas. Pero mira, ¿sabes lo que podemos hacer? Que la gente lo busque. Porque es que así le damos la oportunidad a que la gente busque y veamos quién ha puesto más medidas encima de la mesa. Vale, yo estoy de acuerdo contigo, Fran. Pero como esto no es una competición... No, no, pero que estoy de acuerdo. Déjame terminar, porque déjame que es que me te has... Pero si puedo ir dejando todo el rato, yo anda. No, vamos a ver. Déjame terminar, Javier. Pero si os parece, en vez de convertir esto en una confrontación entre las propuestas del Partido Popular y de Vox... No, es que me encantaría escucharlas. No, no, pero a mí no me encantaría entrar en esa confrontación, sino en todo caso, qué hace la oposición frente al gobierno que tenemos, que es el que nos está hundiendo en esta ruina tan absoluta, que ha gestionado fatal desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, que nos ha metido en la peor crisis económica de nuestra democracia, en el punto de vista de las ideas, de la persecución, de la ideología, de lo que llaman bulos, de la utilización de medios y recursos públicos para perseguir a los disidentes, con esa ley mordaza, y en la crisis social en la que nos aboca. Pero bueno, tendremos ocasión de seguir hablando de ello. Como saben ustedes, todas las semanas, aquí en Los Intocables, nos vamos interesando por diversos sectores para saber qué tal están sobrellevando la crisis que sufren. Hemos hablado de muchos, de la hostelería, de los bares, del turismo, de los hoteles, de las líneas aéreas, del sector del automóvil, del sector de Azulejero, en Valencia, principalmente el Castellón. Hoy vamos a preocuparnos del sector en el mundo de los toros. Resulta que el sábado pasado, en 30 ciudades españolas, se produjeron paseos taurinos, manifestaciones festivas, pacíficas, reivindicando la vigencia de nuestra fiesta nacional. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡No hay nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado pura hidro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. Divecol Forte de Mundo Natural. Divecol Forte de Mundo Natural. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confíe en Colacel Antiox es mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas, en el teléfono 91446000 o en su página web para farmaciamundonatural.es. El pasado sábado en diversas ciudades españolas se produjeron lo que han dado en llamar paseos taurinos. Se trata de manifestaciones pacíficas y festivas para reivindicar la vigencia social, cultural y económica de la fiesta nacional. Estas imágenes que ven son en Sevilla, donde acudieron diestros como José María Manzanares, Andrés Roca Rey, Espartaco, El Cid, Pablo Aguado, Manuel Escribano y Daniel Luque, entre otros muchos. Pero hubo paseos taurinos en 30 ciudades españolas, en Madrid, en Valladolid, en Toledo, en Burgos, en Soria, en Albacete, en Castellón y hasta en Barcelona, donde hace años que no hay festejos taurinos. Estas imágenes que ven ahora son de Valencia, donde pudimos ver a diestros como Enrique Ponce, Vicente Barrera, El Soro, Román y Jesús Duque. Frente a la Plaza de Toros no hubo ni lemas ni pancartas, pero sí banderas de España. Allí estuvo también el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, Vicente Montañez. Estamos aquí para dar apoyo al mundo del toro, el elemento imprescindible de nuestra cultura patria. Y a muchos parece ser que se les olvida que aportan más de 200.000 puestos de trabajo y que aporta tres veces más en el IVA que el propio cine español. Don Vicente Montañez, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Cuéntenos, ¿por qué ha sido necesario convocar estos paseos taurinos en toda España? Bueno, básicamente ha sido imprescindible convocar este tipo de paseos taurinos porque al final parece ser que por motivos puramente ideológicos se está dejando de lado al mundo taurino precisamente en esta crisis del COVID. Y por tanto teníamos la necesidad, aquellos representantes de Vox en Valencia, pues de estar allí mostrando nuestro apoyo a la tauromaquia y al colectivo taurino. No hay que olvidar nunca que la tauromaquia es sin lugar a dudas una expresión cultural que lleva dentro con nosotros más de cinco siglos y que está indudablemente ligada a lo que es nuestra identidad patria y forma parte ineludible de nuestras raíces. Y esto todavía le da más sentido en este interés de este consenso progre establecido que intentan arrancarnos aquellas raíces y aquello que al final nos acaba uniendo con nuestra cultura, con nuestro sentido de patria y con nuestros antepasados y ancestros. Y entendemos que la tauromaquia es uno de esos aspectos. Eso desde el punto de vista cultural, don Javier, pero no hay que olvidar también el aspecto puramente económico. Estamos hablando de un sector que mueve más de 200.000 puestos de trabajo, que aporta a las arcas públicas, fíjese, solo en concepto del IVA, el triple, por ejemplo, que el cine español y que, por ejemplo, en el último año, me refiero evidentemente a 2019, porque en este año 2020 ya sabemos todos lo que ha sucedido, hubieron más de 25 millones de espectadores que acudieron a los distintos festejos taurinos, que esto es más del doble, por ejemplo, que asistieron a los teatros o más del doble, que fueron a ver el cine español. Por tanto, estamos hablando de un elemento cultural importantísimo, estamos hablando de una industria que genera importante riqueza al país y que genera grandes puestos de trabajo y, por contra, a la hora de las ayudas, por motivos únicas y exclusivamente ideológicos, son dejados de lado. No se les acaba considerando una actividad cultural y, por tanto, están carentes en estos momentos de las tan necesarias ayudas para poder seguir manteniendo el toro de Lidia, por ejemplo, o poder mantener esos puestos de trabajo y mantener, en definitiva, un espectáculo que forma parte de nuestras señas de identidad como país. Se trata, sin lugar a dudas, de una expresión cultural, usted lo ha dicho claro, también una de nuestras tradiciones, a fin de cuentas, es nuestra fiesta nacional, pero como también ha mencionado, es un importante sector industrial, económico. 200.000 familias viven del mundo del toro, de los festejos taurinos, toreros, cuadrillas, empresarios, ganaderos, veterinarios, encargados de las plazas y de los espectáculos, muchísima gente. En estos momentos de crisis, que ha sido crisis para todo, todos los sectores están levantando la mano pidiendo ayudas. Parece ser que el del mundo del toro no va a recibir ninguna, no por nada, sino es que no hay la más mínima intención de darle ayuda a este sector, siendo la fiesta nacional española. Claro, en primer lugar, se produce un agravio comparativo, es decir, son españoles, son trabajadores y, en definitiva, es un sector que genera un volumen importante, a ver, y que forma parte intrínseca de ese atractivo cultural y turístico que tiene España. Bueno, pues parece ser que esto se deja a un lado y lo que subyace no es ni más ni menos que un motivo puramente ideológico por parte de algunos dirigentes, en estos casos concretos del gobierno, que tienen como intención el extinguir algo que forma parte del sentir nacional y que forma parte, indudablemente, de nuestro tejido productivo. Y, además, precisamente, donde toma más valor en esa España, bueno, pues despoblada en esa España que requiere, precisamente, de más ayuda y en la que, indiscutiblemente, son muchos más vulnerables que otros territorios y, en este caso, que otro tipo de empresas, no un poco por la vinculación festiva y, puesto que ha afectado directamente las medidas de este real decreto que nos llevó al confinamiento, ¿no? Don Vicente, ¿por qué el gobierno da subvenciones al cine español y no se las da al festejo taurino? Bueno, yo supongo que, indudablemente, detrás de esto no queda ni menos que la intención más y voluntad que no les arriendo las ganancias de acabar, sin lugar a dudas, con una fiesta que a estos progres no les gusta, pero que somos muchos los amantes de esta fiesta y que somos muchos los interesados en mantener algo que, como le decía al principio, forma parte de nuestra identidad cultural, que forma parte de nuestras raíces como civilización y que forma parte del sentir de muchos de esos 25 millones de españoles que fueron a los espectáculos taurinos en el año pasado. Don Vicente Montañez, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de Los Intocables. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Un saludo. Un saludo. Bueno, Fran, ¿tú estuviste en el Paseo Taurino el pasado sábado en Madrid? Sí, bueno, estuve con mi familia, con mis hijos. Además, tengo a uno que le encantan los toros, a mí me gustan, pero resulta que le encantan. Y, claro, cuando vas a un niño, con un niño a estas cosas, y le explicas a lo que vas, pues te hace preguntas de niño. Y a mí me descuadra mucho, me descuadro mucho. Primero, me sorprendió que no hubiera ningún político allí. Y dices, hombre, algún político podría haber venido, ¿no? Y luego le estuve explicando los datos. Los datos que os voy a contar a vosotros, que aparte de Vicente, os ha contado perfectamente, pero es algo que no me cuadra mucho. O sea, siendo el segundo espectáculo de masas de España, le guste a quien le guste, siendo la segunda aportación en IVA, y seis o ocho veces más, dependiendo de cómo se mide, que el cine o la música, a las arcas españolas, resulta que el gobierno ha dado, el año pasado, 65.000 euros de subvención a los toros, contra 100 millones al cine y 102 a la música. En total, estos son datos objetivos, los ha publicado el propio gobierno. En total, 953 millones han ido de subvenciones a la cultura, de esos 65.000 euros a los toros. Una cosa te puede gustar, no te puede gustar, pero otra vez más vemos que los socialcomunistas hacen de su ideología, intentan hacer todo, enfangarlo todo con esto e intentar modular el pensamiento de la gente. Si a la gente no le gustan los toros, que no vaya a las plazas. Si es fácil, si a mí no me gusta el fútbol, que no vaya. Pero no intentas cargártelo de la manera que te lo cargas. También quiero decir con esto una cosa que me pareció gravísima. Había policía nacional, había casi la misma policía nacional que manifestantes, que por supuesto los manifestantes, obviamente creo que entendréis que éramos pacíficos, porque no vamos como los señores estos de color a romper ningún sitio. Yo he visto todas las manifestaciones, imágenes de varias ciudades, íbamos con mis hijos y demás. Y eran todo más festivas que otra cosa. Y tuvimos que atender bastante a todos los requerimientos policiales para no estar ni un solo minuto parados, porque no les gustaba que estuviéramos ahí. Ya hubo un momento que le tuvimos que decir a algunos a la policía que ya estaba bien, que ya estaba bien, que estábamos manteniendo la distancia de seguridad. Había médicos, había cirujanos sobre todo de plazas y gente del campo que no entiende nada de esto. ¿Cómo explicas esta situación? ¿Por qué se abandona a un sector que es el segundo sector después del fútbol que más gente va a ver? ¿Por qué? ¿Solo porque no te gusten? A mí no me gusta el ballet, pero entiendo a lo mejor que necesitan ayuda, y más en momentos difíciles. Otra vez más, el PSOE y Podemos haciendo... En fin, una vergüenza, Javier. Sí. Bueno, yo en relación al mundo del toro, y como diputada, te digo que los políticos apoyan a los sectores, en este caso del toro, tomando decisiones. El Partido Popular tomó la decisión de declararle bien de interés cultural en Madrid en el año 2011 al sector de los toros. Y Mariano Rajoy, siendo presidente del gobierno de España, también el Partido Popular, es quien declaró patrimonio cultural de España el mundo taurino. Y te digo más, hoy Isabel Díaz Ayuso, la semana pasada, se reunió con los representantes del sector del mundo taurino, y se comprometió con ellos a solicitar una rebaja fiscal al gobierno de España para que se reactivara la economía de este sector que ha estado muy perjudicado, como muchos sectores, pero muy perjudicado, quizás más, y ha pedido o va a pedir que baje del 21% del IVA al 4%. Eso es apoyar al sector de la tauromaquia, al margen de ir o no a manifestaciones, a concentraciones, que también está bien y que muchos de nosotros, estoy segura, que estarían. Lo que pasa que si esperabas ver a Pablo Casado, a lo mejor no fue, no lo sé, pero muchos de nosotros somos defensores de la libertad y como defensores de la libertad, al margen de que te gusten o no te gusten nosotros, siempre vamos a defender esto. Porque además, y con esto termino sobre el tema del sector taurino, que de verdad que yo lo vivo muy de cerca, habéis resaltado esa defensa por considerarse un valor económico, cultural, social, pero también ecológico. Es que el toro, el toro es un referente ecológico para mantener el campo y eso lo saben los ganaderos y los que conocen este mundo y nos lo trasladan. Así que para mí, cualquier argumento de los que dicen que con esto defienden a los animales cuando quieren prohibir simplemente que conozcan este mundo, que solo en Madrid genera 414 millones de euros y 50.000 puestos de trabajo. Merece la pena como está haciendo Isabel Díaz Ayuso y ha hecho siempre el Partido Popular defender al sector taurino. Yolanda, otra vez más volvemos a lo mismo. Los que vivimos en Madrid todavía dicen me agarro al salvavidas de Isabel Díaz Ayuso, digo de esta gente, pero ¿y qué pasa a los que están fuera de aquí? Es que esto tiene que ser algo a nivel nacional. El presidente del gobierno, este indocumentado que está ahí, que además tiene, es que claro, en Castilla-La Mancha, pero es que una gran parte del PIB de Castilla-La Mancha, que es una provincia, depende de esto y ahí gobierna el socialismo. Es que ¿qué pasa? Que a esos les abandonan. Pero también gobernó el Partido Popular y también está declarado bien de interés cultural. No, pero digo en este momento, en momento COVID, o sea, vamos a hablar de este momento. En momento COVID, la gente en Castilla-La Mancha, que tiene un gobierno del PSOE y un, a nivel autonómico, y un gobierno nacional del Partido Socialista con los comunistas, bueno, bien también en Castilla-La Mancha, me da lo mismo, están absolutamente abandonados. Son gente que se está muriendo de hambre. Es que dices, claro, dices, bueno, ojalá, ¿qué tiene que haber? 19 Isabel Díaz Ayuso, pero no lo hay. No las hay. Entonces, las medidas, yo lo que digo es que aquí el único responsable de esto al final, en este momento COVID, en el estado de alarma, y para salir a esa estupidez que llaman la nueva normalidad, es el presidente del gobierno y su vicepresidente comunista. Y los, oye, uno se puede apoyar en las comunidades, pero la responsabilidad la tiene él. Y aquí se están muriendo familias de hambre. Victorio, lo que tú dices con lo que yo digo, yo he dicho que Mariano Rajoy, siendo presidente del gobierno, tramitó como patrimonio cultural de España para proteger al sector taurino. Y de hecho, se produjo cuando Cataluña prohibió los toros. En Cataluña, el Partido Popular, en el Senado, presentó un recurso que ganamos en el Constitucional, precisamente porque estaban invadiendo competencias estatales. Es que es de competencia estatal, la protección, está protegido ahora. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada gobernante en su comunidad autónoma? Pues instar las medidas que el gobierno no va a hacer. El Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, Fernanda López Miras, el Feijó, Juanma Moreno, van a defender al sector de la tauroma, que en Andalucía hay muchísimo, también muchísimo dinero que está en el mundo de la tauroma y que se va a defender. Y eso al final, pues va a arrastrar y va a beneficiar a todos. Está en marco. Pues pidámosle al presidente del gobierno y al comunista que tiene al lado las mismas ayudas, ni un euro más, las mismas que le da a sus amigos del cine o de la música. Si es que no dé más. Pero es que el mundo del toro es conocido porque son emprendedores. Si es que son emprendedores, son trabajadores, son personas que han arriesgado también sus patrimonios, están ahí y lo sabemos. Aparte de ser un hecho histórico, es que han creado economía. Ingeniería social, que es lo que quieren hacer. Aparte de la identidad nacional española, es una cosa solo de España, nacida en España, exportada a Francia y a América, pero genuinamente española. En ese sentido, sí debo felicitar al Partido Popular que llevó a Miguel Avellán en las listas del Congreso, de las listas de Pablo Casado, y que Miguel Avellán ahora, Isabel Díaz Ayuso, le ha nombrado director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. El maestro Avellán, para mí un gran torero, sin lugar a dudas, que yo creo que es la sensibilidad a la hora de cuidar asuntos taurínicos. Lo que pasa es que, vamos a ver, lo que pasa es que aquí no podemos hacer responsables a una comunidad autónoma. No, claro que no. Es un asunto de ámbito nacional. Esto es un tema de ámbito nacional. Pero afortunadamente, cuando hubo un gobierno del Partido Popular, se protegió. Ahora que hay un gobierno que está en contra, no se protege, pero lógicamente debería ser una cosa que se proteja. A este gobierno socialcomunista, yo le diría que mire a donde mire de sus socios, o sea, y corrígeme tú que eres catalán, los corre-golds en Cataluña, eso es toro puro y duro, que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, oye, esto no es un tema de Madrid, de Andalucía, o de... Pero si es que es de competencia nacional. No, en el país vasco, exactamente igual. Y esto, otra vez vuelvo a lo mismo, yo lo siento, es que los ineptos que tenemos presidiendo nuestro país, que no saben hacer la Oconuncanuto, están dejando el segundo espectáculo. Que ojo, si solo por recaudación de IVA, que sean egoístas y digan, oye, vamos a darle, vamos a ayudar a esta gente, a estas familias, que es una parte productiva de España importante, del PIB español. Vale, más allá de ese debate, déjame, Javier, que diga que la presidenta ha dicho que si en otoño el clima acompaña, el tema de sanidad acompaña, quiere hacer, y que se celebre en Madrid, con Miguel Avellán, una feria taurina, la feria de otoño, imaginaos el golpe, ¿no?, de no poder celebrar la feria de San Isidro, y además, ha dicho que quiere que se celebre una corrida benéfica, pues, a favor de todo el personal sanitario que ha estado colaborando con su esfuerzo y su sacrificio en estos tres meses de pandemia. aquí la presidenta Isabel Díaz Ayuso no ha hecho distinción entre lo público y lo privado, ella dice a favor de todos, y eso es unidad, y eso es gobernar y tomar decisiones. La verdad es que la tauromaquia tiene su momento en el verano en España, este verano no va a haber toros, se anularon las fallas, el festejo de fallas, se ha hablado San Isidro, se han anulado Santa Magdalena, se han hablado todas las demás. Y si podemos ir al cine, y si hay fútbol, y si podemos ir a... Ahora ha vuelto el fútbol con unas medidas muy determinadas. Pues que hagan lo mismo a los toreros. El fútbol lo televisa, en los toros cada vez menos. Es verdad que este gobierno de izquierdas ha tratado de capi disminuir las posibilidades de los toros por una cuestión ideológica. Ha considerado que el mundo del toro era de derechas cuando en realidad es universal. Hay muchísimos aficionados a los toros que son del Partido Socialista. Que son de izquierdas y que son de la comunidad. Hay diputados que tienen hasta una peña un grupo de diputados de diversos partidos que son todos taurinos. Sí. Yo creo que, no sé, Joaquín Sabina será fascista. Ya lo digo porque le gustan los toros. O sea, es muy amigo de José Tomás. Pero bueno, es la tendencia de esta izquierda comunista de generalizar y de colectivizar lo que a ellos les interesa así considerar. Otra vez más, en otra cosa que tocamos, toquemos lo que toquemos, no es un tema de gestión, es un tema de que hay dos locos al frente de nuestro país. Punto. Es que es así. Es que además es una desgracia con todo. Si antes hablábamos de grandes pactos de Estado para la educación y para la sanidad, hombre, parece que tenga que parecer mentira que tengamos que hablar de un pacto de Estado para conservar las tradiciones y las raíces españolas. Y la fiesta nacional española, que es el mundo de los toros, debería tener una protección por encima de las disquisiciones de los partidos políticos. Creo yo que debería. Está protegido, está protegido, está protegido gracias a una acción de Mariano Rajoy, una propuesta y que además lo votó el Partido Popular. Claro, pero como saben que está eso, Yolanda, como saben que está eso y no se lo pueden cargar, solo tiene una forma de cargárselo, diciendo, te prohíbo que hagas una corrida de toros. Entonces al final se arruinará la gente como se van a arruinar los señores que tienen un bar en Canarias. ¿Por qué? Porque le prohíben que lleguen los turistas pues ya me dirán de que comen. Pues al mundo del toro le pasa lo mismo y eso, de verdad, eso no se lo podemos perdonar. Ninguno. O sea, aquí hay que hacer un frente común contra todo este tipo de gestiones que distan más allá de lo político que sea bueno o malo. Es que hay que ser melón, de verdad, melón. Bueno, el Partido Popular siempre vamos a defender la libertad, la cultura, lo que decía Javier, es decir, las costumbres, las tradiciones que no tienen por qué ser de derechas o de izquierdas es que no lo son. No deberían. Es que no deberían. Pero claro, si la bandera que es de todos también está politizada, claro, ¿cómo no se va a politizar la fiesta nacional o el himno nacional? Tú sabes cuántos años llevo, yo esto lo he dicho más de una vez, llevo 25 años afiliada al Partido Popular y 25 años con mi banderita. Ahora resulta que no es del PP. El llevar bandera de España, pues la llevo 25 años. Pero lo que está claro es que eres muy facha. Es igual, ya. No, soy española y quiero que haya un régimen de libertad y soy del Partido Popular y me siento muy orgullosa y no voy a cambiar. El que enarbola la bandera española la acusan de ser un facha. Claro, a mí me decían. Es la de todos. Claro. Y resulta que los progres de izquierda utilizan la bandera de la Segunda República que ni siquiera fue la misma de la Primera República sino la de la Segunda República que es la bandera frente populista. Bueno, a lo mejor si explicásemos probablemente entre todos qué significa y qué se hizo bajo esa bandera y bajo el mando de esa bandera a lo mejor se intenta pero nunca ha cuajado. yo no sé, os acordáis de eso de la Checa. La propaganda de la izquierda ha desterrado absolutamente cualquier realidad acerca de las atrocidades de la guerra civil o del mal que se hizo en la Segunda República bajo el Frente Popular y ha generado una nueva versión de la historia que consideran pétrea e indiscutible. Pues contra eso también tenemos que luchar. No es un tema ideológico, es un tema yo lo digo al final. De Dios y de Dios es que al final tienen que ganar los buenos en esta película y los buenos no es que te llamen facha y tú digas bueno pues no, los buenos es los que queremos la libertad sea del partido que sea si es que hay gente de izquierdas que está exactamente igual que nosotros y yo estoy convencido de que ganamos. que yo creo que va a ganar la libertad, va a ganar nuestro sistema democrático y va a ganar nuestro régimen, nuestra monarquía parlamentaria, la monarquía. Vamos a ganar los españoles porque al final se va a ver cada uno en su sitio cómo va quedando. Tú hablabas de Pablo Iglesias y al final Pablo Iglesias lleva cuatro meses en el gobierno. A ver cuánto dura. Pero es que el daño que puede hacer en el resto de meses que le quedan a él y al amigo puede que para recuperarnos de esa... Yo pensaba que Zapatero ya había conseguido todos los hitos en el tema de desastre político. Pues ya ves que no. Pues no. Otros vendrán que bueno te harán. Hay que mandar a dice. Tanto como bueno difícil. Bueno, bueno no, pero en fin, ya viéndole el otro día en la COPE cómo lo blanqueaban, yo estoy sorprendido después de que gracias a él señores del Partido Socialista se hayan llevado tres millones y pico de euros de PDVSA. Esto está confirmó y certificado. Entonces, en este país nuestro uno no deja de sorprenderse de todas estas cosas porque al final ya insisto que no es política. Esto no es política. Esto es una bazofia y una basura. Yo sé que me vais a decir que hombre, Fran, qué bruto eres, porque en ese sentido no soy políticamente correcto. Pero es que yo como todos le dejamos a nuestros hijos les tenemos que dejar algo. Y es que tú ves cómo quedó Venezuela que empezó igual y se reían, los venezolanos de eso se reían. Sí, esto no es Cuba. Uy, esto no es Cuba. Esto no es Cuba. Ya los españoles decimos esto en Venezuela. Estos van a durar 10 minutos. Es que eso que tú dices van a durar 10 minutos. Pero es que eso lo decían en Venezuela. Y decían, pero están locos. Pues mira, mira cómo han acabado. Y yo quiero dejarles a mis hijos. Es que muchos que estamos luchando. Estamos en Europa. Europa, a pesar de que muchos no querían que estuviéramos en Europa, en Europa también tienen una serie de competencias que también pueden controlar cuando hay abusos de poder, cuando se extralimitan en determinadas funciones. Yo creo honestamente y lo digo de corazón que vamos a triunfar los que creemos en la libertad, los que queremos la verdad, no este gobierno de la mentira. Y creo que vamos a triunfar porque vamos a ser los que vamos a ayudar a este país a salir adelante. Porque lo más importante de este país, tú lo has dicho antes, la sociedad civil, yo ya directamente de los españoles. nosotros somos los que hemos dado un ejemplo siempre de salir adelante y por eso vamos a salir adelante. Yo no me quiero comparar con Venezuela, pero te puedo asegurar, estoy casi convencida al 100% que nuestro sistema, nuestra forma de vida, nuestras costumbres están tan arraigadas que las vamos a defender todos. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese mensaje de esperanza y de positivismo. Yolanda Estrada, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Javier. Fran Simón, muchas gracias también por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Se nos termina el tiempo, la verdad es que se ha pasado volando, han sido muy entretenidos todos los temas que hemos abordado hoy. Esperemos que les hayan gustado y los hayan disfrutado. Sigan con nosotros, manténganse en nuestra programación que ya saben que nosotros les esperamos mañana aquí, en Los Siento Cables. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida. Que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Suscríbete al canal!